Es muy difícil para el fútbol masculino, si no tuviera los ingresos que tiene, tener lo que tiene hoy, o sea, tener un predio, tener canchas y demás. Entonces, para ir al fútbol femenino tiene que tener la misma fuente, digamos, en esto de negocio para poder reinvertir, porque si no es muy difícil. O sea, se carga, el club se carga de los costos que tiene, sea el fútbol femenino como también muchas veces lo que pasa con los demás deportes. Entonces, digo, muchas veces se pide y se pide mucho y se le pide mucho al club en esto y en general con todos. Y entender de una vez por todas que el fútbol es un negocio. Entonces, si lo llegamos a entender de esa forma, digo, nos vamos a poner seguramente de acuerdo en lo que refiere inversión en los demás deportes. ¡Gracias!